... Seguimos en la localidad de La Torrilla, en esta presentación de La Torrilla Bien Criolla. Bueno, este año el club, el Capo Torridense, poniéndose al frente de la organización de este festival tan importante que ya va mechando sus raíces en la zona y en la región. Bueno, su vicepresidente, Hermes Morino, charlando para Rollito Ciudad. Hermes, ¿qué tal cómo le va? Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecerle la invitación. Y bueno, aquí con un gran desafío al frente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches por ustedes. Gracias por haber asistido a esta conferencia. Sí, es un desafío inmensamente grande para nuestro club, porque habitualmente ya veníamos trabajando en los festivales anteriores, pero era, manejábamos la cantina, lo que era el buffet, y bueno, ahí no había riesgo para nada. Y ahora, bueno, es doble desafío. Hemos encarado este evento que ya tiene sus raíces en la zona. Bueno, les pedimos nomás, lo único que yo pido es que hagan un buen día nosotros. Pero ustedes ya saben que se maneja un público no cautivo, pero un público de entre las 800 y 900 personas que participan en este festival, ¿no? Sí, sí, se maneja ese número de gente en las últimas ediciones. Nosotros hemos presupuestado cierta cantidad de dinero, hemos conseguido publicidad. Yo creo que nosotros con 500 personas estamos conformes, ¿cierto? Digamos que hubiera todos los costos. Obviamente, un desafío, sabiendo para todo lo que representa una institución, más de una colonia, de un pueblo chico, con todos los trabajos y las actividades que tiene el club. Es decir, ¿van a estar todas las ramas de clubes incluidas? Digo, ¿las distintas disciplinas o directamente la directiva va a manejar todo? No, no, van a estar todas las ramas incluidas, ¿no es cierto? Fútbol infantil, fútbol mayor, van a trabajar todos, obviamente, ¿viste? Sí, digamos, la idea, digamos, de juntar la mayor cantidad de gente posible. Yo me tengo mucha fe que va a haber un buen marco de público por el espectáculo que hemos armado, ¿no es cierto? Va a haber muy buena jineteada y muy buenos desafíos entre jinete y caballo. Y el espectáculo, el tema folclórico, es bueno, de la zona. Gente de tránsito que están andando muy bien, los chicos de Santiago Temple, un nuevo conjunto de la localidad de Devoto que ya tiene sus comentarios por la zona. Así que, bueno, y acompañado también con la gente de las danzas, ¿no es cierto? Y es una fecha en la que podemos decir que se hace la apertura de la temporada para la zona en cuanto a festivales se refiere y en cuanto a festivales de giratía específicamente, ¿no? Sí, sí, ya han empezado hace unos días atrás, hubo en la localidad de Las Varillas la que hace habitualmente el agente Saluso. Y bueno, y acá de la zona somos, digamos, uno de los primeros. Y bueno, ojalá que tengamos la mayor cantidad de suerte para toda la gente que trabajamos, ¿no es cierto? ¿En qué cantidad de gente calculan ustedes del club que van a necesitar para trabajar ese día? Y para trabajar necesitamos, bueno, 40 o 50 personas. Ahí están todas las subcomisiones trabajando, como dijiste recién, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y va a haber alguna gente que no están dentro de la comisión, pero se han sumado para colaborar. Bien, ¿algún reconocimiento en especial para alguien en esta organización? No, digamos, quiero agradecer a toda la gente que ha confiado en el club, los auspiciantes, que son varios, en el día del evento, obviamente, que van a ser mencionados. Y gracias a ellos también hemos podido minimizar un poco la entrada, ¿no es cierto? Y queremos dar el agradecimiento inmenso porque han confiado en nosotros. Recién en la conferencia hablábamos de dos temas puntuales, ¿no? El agradecimiento al municipio local y al de la comuna de Toropugio por la presencia de las ambulancias los años anteriores, que es sin costa para la organización, y que este año se vuelve a repetir. Sí, sí, la gente de la comuna de Toropugio, ahí Federico Landra, ya se le envió nota por el tema de la ambulancia, ya lo dijo el OK, junto con la academia de la chica Silva, que es de ahí, de la misma localidad. Y obviamente a la municipalidad de acá de nuestro pueblo, al ingeniero Ciancia, la ambulancia ya está confirmada con el médico local, el doctor Luján, y obviamente que también contamos con su publicidad, ¿no es cierto? No, 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 no.